La Sergio Profesionales para un Mundo 4.0 presenta Mujeres de Ataque, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Santa Marta, Barranquilla, Madrid y Miami, donde tú sí cuentas. Son valientes, inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Buenas noches. La mujer que más lejos ha llegado en la historia de la política colombiana, de eso no hay duda, se llama Marta Lucía Ramírez. Empezó su vida profesional como abogada, ocupó cargos muy importantes en el sector del comercio exterior, fue viceministra, fue ministra, luego fue ministra de defensa, fue senadora de la república y es la primera mujer en la historia del país que ocupa el cargo de vicepresidente de la república. En los últimos dos meses hemos visto una andanada de controversias, ataques a la vicepresidente Marta Lucía Ramírez. Ella tomó una decisión muy particular, no tiene antecedente, algo parecido. Tengo en mis manos la impresión de un blog que se llama martaluciaresponde.com. Marta Lucía Ramírez tomó cada una de las acusaciones que le han hecho, tema a tema, punto a punto, y decidió poner la cara, contestar cada una de esas acusaciones. Esta es la primera vez que Marta Lucía Ramírez responde por estas preguntas a partir de su blog en un programa de televisión. Señora vicepresidenta, muchas gracias por atendernos aquí en Mujeres de Ataque para el canal RCN, para el canal NTN24. Juan, muchísimas gracias, gracias por invitarme a este programa que me encanta oír hablar de él, a todas las mujeres con las cuales trabajamos en nuestros programas desde la vicepresidencia. Y es cierto, como dice Juan, este es un ejercicio sin precedentes porque realmente creo en la transparencia y la practico. Y porque, como bien dice Juan, pues sí, ha habido una andanada de controversias que me parece que lo que debe hacer una persona que tiene un rol es de liderazgo en esta sociedad máxima cuando está en la política, cuando está en un cargo público, es enfrentar realmente estas controversias y explicárselas a los colombianos. Yo me debo a este país, a todos, a los que votaron por mí y a los que no, y por eso realmente coloqué este blog con todas estas controversias para que no haya la más mínima duda, no haya ninguna sombra, Juan, porque mucha gente inclusive me decía, hay que dejar pasar el tiempo, estas cosas pasan, después vendrán otras noticias y la gente se olvida. No, yo no quiero echarle tierra a lo que se dice de mí, quiero que los colombianos conozcan de mi propia voz la respuesta a todas estas controversias. Como esa es la apuesta del blog, vamos a ir al toro por los cachos en esta entrevista y yo le voy a preguntar por cada una de esas acusaciones como las han formulado para que usted comparta con nuestra audiencia las respuestas. Memo Fantasma, acusado de ser mafioso, narco, ¿es socio suyo? Memo Fantasma, ¿es socio de la empresa en la que ha participado su esposo? ¿Es socio de ustedes? ¿Tienen relaciones cercanas con Memo Fantasma? Jamás en la vida he hecho, ni mi esposo hace negocios con alguien que tenga alias y mucho menos conocíamos jamás que alguien que hubiera estado cercano a la oficina de mi esposo tuviera ese alias. Él hizo un negocio en el año 2006, es un negocio inmobiliario, mi esposo es un constructor, es un arquitecto, construye, tiene una sociedad, tiene varios socios y su sociedad y sus socios siempre han utilizado las fiducias inmobiliarias cuando tienen proyectos en donde realmente llega gente, aporta inmuebles o compra los inmuebles que ellos construyen y siempre la sociedad fiduciaria hace toda la averiguación sobre quiénes son las personas que llegan a hacer algún negocio con ellos. Este señor Guillermo Acevedo aportaron junto con su familia en esa fiducia inmobiliaria unos lotes. La fiduciaria, la previsora, en el año 2006 averiguó por la procedencia de los lotes, por quiénes eran los fideicomitentes y la previsora una certificación donde dice todos están bien. Mi esposo además en esa época, porque yo estaba recién salida del Ministerio de Defensa, le hizo una consulta telefónica al general Naranjo, que era entonces el director de la Dijín y tampoco encontraron absolutamente ninguna anotación judicial, ningún informe ni nada por el estilo. Se hizo el negocio. En septiembre del año pasado yo recibí una información que hay un periodista inglés que está haciendo una investigación porque aparentemente ese inmueble que recibieron ellos era de alguien que estaba con malos nombres, que tenía alguna vinculación con el narcotráfico. Inmediatamente recuerdo que durante nuestra campaña presidencial en el 2007, en el 2017 Camilo Gómez, el gerente de la campaña, también había oído alguna cosa relacionada con quien había aportado esos lotes y en ese momento mi esposo y Camilo habían mandado una carta a la Fiscalía preguntándose si hay alguna investigación contra este señor Acevedo. Y tenemos una carta de la Fiscalía del 2017 donde dice que no hay ninguna investigación. De tal manera que por esa razón cuando hablo con el periodista McDermott le digo mire, esta es la información que tenemos nosotros, pero le quiero decir no conozco a ese señor. El periodista siguió adelante con su investigación, lo que me parece muy bien, yo creo que hay que investigar cualquier vinculación acá de cualquier persona con el narcotráfico, con cualquier actividad ilegal. Y la oficina de mi esposo pidió una nueva certificación a la policía de si en el año 2006-2007 había algún tipo de investigación. Conclusión, en el año 2006-2007, según la fiduciaria, la previsora, según la Fiscalía General de la Nación que lo certificó en ese momento quien era la vicefiscal, la doctora María Paulina Riveros, y según una certificación de la Policía Nacional, no había ninguna investigación contra el señor Acevedo. Luego la persona con quien hicieron ese negocio inmobiliario, en el 2006-2007, ni tenía alias, ni tenía investigaciones. Usted y su marido son amigos de Memo Fantasma, ¿mantuvieron alguna relación social con el señor Acevedo? ¿Lo han visto recientemente? ¿Sí o no, doctora Marta Lucía? No, Juan, no lo hemos visto. Me da pena decirle no, no lo hemos visto. Yo jamás he tenido ninguna relación con él, no lo conozco, y precisamente es algo en lo que le he insistido al periodista McDermott, no lo conozco. Él desafortunadamente en alguna entrevista dijo que era que yo lo conocía regular. No, no lo conozco. Mi esposo hizo un negocio y su oficina, sus socios, que son varias personas, hicieron un negocio con el señor Guillermo Acevedo en el año 2006-2007, y no tenemos ninguna relación personal de amistad social jamás en la vida la hemos tenido. El senador Gustavo Petro dice que cuando usted fue ministra de Defensa fue responsable en el marco de la operación Orión de varias decenas, varios centenares de casos de personas desaparecidas. ¿Cuál fue su rol como ministra de Defensa? Eso que dice el senador Petro carece de todo fundamento. Lo más importante es decirle como mujer, como madre, como vicepresidenta, como exministra de la Defensa, lo que más quiero es que las familias de esas personas que según distintas ONGs desaparecieron, ojalá esas familias tengan alguna vez certeza, razón, de qué pasó con sus seres queridos. Es lo más importante. Segundo, fui ministra de Defensa en el año 2002. Siendo ministra nos llegó una solicitud de la fiscalía pidiendo que hubiera un acompañamiento del ejército a una operación militar, a una operación, perdón, de la fiscalía, el CTI de la fiscalía en la Comuna 13 de Medellín, que es una zona urbana. Y como pidieron acompañamiento militar y de la policía, pues yo hablé obviamente con el comandante del ejército, con el director de la policía, y les dije, es muy importante, siendo esto una operación urbana, que pidamos nosotros el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación, porque es muy importante tener siempre esta presencia también del acompañamiento institucional. Y así se hizo, Juan. Un ministro de Defensa jamás hace ni planeamiento ni ejecución de las operaciones militares. Jamás he tenido, ni tuve como ministra de la Defensa, como no lo ha tenido ningún ministro de Defensa, la conducción de la operación militar. En la serie Matarife aparece que usted tuvo relación de diálogo con Mancuso, reuniones con Mancuso, e incluso que usted tenía en la víspera del atentado una habitación en el Club del Nogal. ¿Cómo fue esa relación o esas reuniones con Salvatore Mancuso? Pues, Juan, esas reuniones no fueron, y entonces le tengo que decir a ese señor, no lo conozco, no lo he visto jamás. Yo nunca he tenido una función que tenga que ver con las negociaciones con los paramilitares. Es cierto que yo dormí en el Club del Nogal durante un tiempo, en el año 2002, óigase bien, 2002. ¿Por qué, Juan? Porque mi esposo y yo vivimos en una casa por la calera hace 40 años. Cuando fui ministra de Defensa me avisaron de la Embajada de Estados Unidos que mi vida estaba en riesgo, que estaba bajo amenaza, y tuvimos mi esposo y yo que cambiarnos de casa de un momento a otro. Nos vinimos a Bogotá, tomamos un apartamento alquilado, y durante la semana o semana y media que se demoraron en entregarlo, estuvimos hospedándonos en el Club, porque somos socios del Club, en el año 2002. El atentado ocurre varios meses después, en el año 2003. Y entonces resulta que hay gente que resuelve decir que porque la ministra de Defensa se había hospedado en el club, se produce el atentado. Absurdo. O sea, varios meses después, sin ninguna relación de causalidad, no es cierto que yo haya visto al señor Mancuso nunca en mi vida, en ninguna circunstancia. Tampoco es cierto que haya tenido reuniones de trabajo con ninguna persona en el Club El Nogal, y mucho menos que haya tenido reuniones con el paramilitarismo. En un terreno totalmente distinto, doctora Marta Lucía, el senador Jorge Enrique Robledo ha dicho y otros han sugerido que usted ha servido como testaferro de Luis Carlos Sarmiento. Yo trabajé con el doctor Luis Carlos Sarmiento en el año 83, 84. Tengo con él la misma relación que la que uno tiene con cualquier persona con la que haya trabajado. Con él tengo una relación de amistad con él, con su familia. La tiene mi esposo. Le tengo respeto y le quiero decir una cosa. Jamás en la vida, nunca he tenido ninguna relación con sus activos, con sus propiedades. Jamás en la vida he sido testaferro de nadie. Y también le quiero decir una cosa. Para nada creo que el doctor Sarmiento necesite testaferro. Para quienes están llegando a la sintonía de nuestro programa, estamos con la vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Uno de los nules dijo que usted había recibido dinero de Liliana Pardo. El señor Miguel Núlez es una persona que está condenado y está en la cárcel por corrupto. Y yo había hecho una declaración hace cinco o seis días diciendo que la Fiscalía de Colombia debe ejercer extinción de dominio contra los bienes de todas las personas que estén condenadas por corrupción. El señor Núlez supo en mis declaraciones y en venganza resolvió decir que yo he recibido recursos de la señora Liliana Pardo. No la conozco, nunca he tenido nada que ver con el IDU, nunca me la he encontrado ni siquiera socialmente. Y ella misma le mandó una carta a la oficina de abogados de Víctor Mosquera certificando lo mismo, diciendo nunca he tenido ninguna relación, no conozco a la vicepresidenta de Colombia. ¿Usted le facilitó a Fernando Londoño la compra de las acciones de Invercolsa, doctora Marta Lucía? Fui presidenta de Invercolsa, sí fui presidenta de Invercolsa. Fui después de que Fernando Londoño comprara sus acciones. Llegué precisamente porque me solicitaron Ecopetrol, que era el accionista público, y los accionistas privados, el grupo Urbina, que ingresara como presidente a esa empresa para evitar que la pelea entre los accionistas después de la compra de acciones de Fernando Londoño terminara deteriorando la empresa. Yo fui presidenta de Invercolsa apenas 11 meses. En ese periodo de tiempo me tocó contestar la demanda que presentó Fernando Londoño contra Invercolsa. Ir en contravía a los argumentos de Fernando Londoño. Luego absolutamente ninguna posición mía resultó favorable al doctor Londoño. Usted fue miembro de la junta directiva de Global Securities y presuntamente habría una vinculación de Global con un desfalco que habría ocurrido en Venezuela con PDVSA y un lavado de activos. ¿Qué relación tuvo usted? Juan, ninguna operación porque efectivamente compré unas acciones de Global Securities cuando era empresaria, cuando tenía mi firma de consultoría con la hoy ministra de transporte. Teníamos una firma, compramos unas acciones. Yo me decidí meter en la política en el año 2006. En ese momento le pedí a mi esposo que él se quedara en la junta directiva de esa empresa. Uno de los socios de esa empresa, que se llama Gustavo Hernández, vive en el exterior, en Miami, tiene otras sociedades y desde una de sus sociedades. En Estados Unidos se dice que hizo negocios con papeles de la deuda venezolana, con papeles de PDVSA, de tal manera que nunca la comisionista de bolsa de Colombia, en la época en que fuimos nosotros socios, tuvo nada que ver con PDVSA. Y resulta que aparece el señor Alex Saab vinculado con un señor que se llama Carlos Gutiérrez, que en Colombia ha aparecido en titulares por su cercanía con el senador Gustavo Petro y dicen que el señor Carlos Gutiérrez también está vinculado con usted y con su esposo. No tengo ninguna relación con el señor Carlos Gutiérrez. Su padre era un señor que se llamaba Luis Eduardo Gutiérrez. Mi esposo en su negocio de construcción hizo un edificio sobre unos terrenos de propiedad del señor Luis Eduardo Gutiérrez. A raíz de eso conoció a uno de sus hijos, a todos los hijos, entre ellos el señor Carlos Gutiérrez. El señor Carlos Gutiérrez llega a la oficina de mi esposo con precisamente Guillermo Acevedo. Ellos dos participan en ese edificio de Torres 85 y también es uno de los fideicomitentes. Y también en ese momento la previsora averiguó por él y lo mismo la fiscalía y la policía. Todo el mundo dice que no había ninguna investigación contra el señor Carlos Gutiérrez. Su parentesco con el senador Gustavo Petro, pues la verdad yo lo vine a conocer en esa época de casualidad precisamente por el papá de él, por Luis Eduardo Gutiérrez y hasta ahí sello. Hay dos casos que tienen una característica distinta porque tienen que ver con personas cercanas a usted. Tienen que ver con su núcleo familiar. Una condena contra su hermano en Estados Unidos por un tema asociado con el narcotráfico y una condena por homicidio del marido de su sobrina. Le pido con todo respeto que me hable de esos dos casos. A ver Juan, el primero, mi hermano, es cierto, lamentablemente tengo un hermano, mi hermano menor, hace 23 años, él vivía en Estados Unidos, había ido de la casa muy joven y vivía en Estados Unidos, terminó vinculado desafortunadamente en una investigación por narcotráfico. Tan pronto me enteré yo, mi esposo y yo, que estaba yo haciendo un año académico en Estados Unidos, le pregunté qué pasó, me dijo, es cierto, cometí esta falta, cometí este delito. Le dijimos, acá no hay nada distinto que hacer, sino responder frente a la justicia y eso es lo que hizo. Eso es lo que en mi casa obviamente ocasionó un dolor enorme a mis papás Juan. Él estuvo cuatro años y medio, regresó a Colombia. Y esa es una información que es muy dolorosa, pero sobre todo porque es que esto fue devastador para mi papá y mi mamá. Entonces uno no anda luciendo eso ni contándolo, pues porque es doloroso y porque también es vergonzoso, Juan. Yo creo que hay algo que uno tiene que entender y es el derecho a la vergüenza. A mí personalmente me dio y me da vergüenza. Si usted me pregunta hoy qué es lo que lo están cuestionando tanto, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, si lo he oído decir, seguramente sí, Juan. Y si tuviera la posibilidad de volver el tiempo atrás, seguramente lo diría. De todas maneras, hace tres años cuando estaba en campaña, era muy difícil de todas maneras, porque uno de pronto busca una oportunidad, nunca surgió la oportunidad, pero si volviera el tiempo atrás, buscaría de pronto mejor esa oportunidad. En todo caso, en tres años cambian muchísimas cosas. Entre otras cosas, en tres años mi mamá ya no está, estaba hace tres años y pico, entonces hoy es distinto. ¿Me está explicando con lo que acaba de decirme por qué no le contó en su momento al presidente Duque? ¿Ha hablado con él después de este episodio? Sí, Juan, en realidad por una razón, porque yo no se lo dije de palabras mías al presidente, entre otras cosas porque hay muchos amigos comunes que lo conocen, porque es que esto se ha comentado entre pasillos, Juan, y eso es lo que yo quiero, dejar de que las cosas no sean entre rumores. Por eso he querido hacer este ejercicio de transparencia. Lo hemos hablado con el presidente y el presidente lo que he recibido es comprensión, es afecto, es solidaridad, es respaldo. De tal manera que no lo mencioné a él porque asumí que lo sabía. Y usted me preguntaba por el caso de mi sobrina, que es muy importante no dejarlo en el tintero. Mire, el esposo de ella no está condenado, como lo dijeron también en las redes. Es un soldado del ejército, es un teniente del ejército que hizo una operación militar. Esa operación militar generó una investigación, es una operación que hicieron contra el explosivista del Frente 59 de las FARC. Era una persona que tenía 22 investigaciones. Él y sus soldados y sus acompañantes estuvieron cinco años en la cárcel esperando la justicia. La justicia no operó durante el gobierno anterior porque resolvieron parar todos los procesos mientras que se hacían las negociaciones con las FARC, pero lo estuvieron en la cárcel, sin proceso, sin que avanzara la justicia. Doctora Marta Lucía, si usted no conoció a Mancuso, no tuvo que ver en lo de Invercolsa, no tuvo que ver en lo de Global, no tiene que ver con Memo Fantasma, no tiene que ver con Carlos Gutiérrez, ¿a qué atribuye que cada semana aparezca un ataque? ¿A qué atribuye que cada vez que hay un tema escandaloso, alguien vincula a Marta Lucía Ramírez, vicepresidente de la República, con ese tema? Yo no quisiera hacer interpretaciones, yo quisiera que las hagan los televidentes. Yo me debo a este país, llevo 42 años trabajando por Colombia, con integridad, con resultados, con devoción por Colombia y lo he hecho siempre en lo público y en lo privado. Que de un momento a otro surja toda esta cantidad de controversias es curioso, sobre todo cuando usted se da cuenta no tienen fundamento. Lo que sí tiene fundamento y es muy doloroso es lo de mi hermano, de resto nada. Pero este es un país a veces que ha caído caerle y creo que tenemos que ser muy responsables. Es muy fácil ver un nuevo escándalo de la vicepresidenta Ruhm, clic, y a las redes, y ya, salió. Y de pronto están millones de personas y ya el daño está hecho. Tenemos todos que poner las antipatías y trabajar juntos por construir un tejido fuerte como sociedad, como nación. Por eso yo no he parado un instante de trabajar durante todo este confinamiento de la mano del presidente, acompañando todo este trabajo en materia de salud, pero también pensando en la reactivación de la economía, en cómo apoyar a las personas informales. Ese es otro de los debates, Juan, se lo olvidó mencionarme ese. Todo el debate, por Dios, por haber dicho que a las personas informales tenemos que darle la prioridad en el apoyo del Estado, en las políticas públicas, porque son los más vulnerables. Y aquí estoy yo, diciéndole a los colombianos, tengo a través de este ejercicio de transparencia que decir, seamos transparentes todos. Yo quisiera ver que todos, en esta sociedad, políticos y no políticos, pero sobre todo los políticos, aquí no podemos echarle tierra a los escándalos. Gracias, doctora Marta Lucía, es cierto que no se lo pregunté, porque si abrimos el capítulo de frases que usted ha dicho, de trinos que usted ha puesto, de videos en los que ha aparecido, nos echamos otros tres programas, pero ya que es usted la que me pone el tema a mí, yo le pregunto, no son solo las acusaciones, son sus declaraciones, los atenidos, el video, ¿qué cree usted que está pasando? Juan, ahí hay una mezcla de cosas, mire, el tema de atenidos, qué cosa tan triste, la mala interpretación, porque realmente, insisto, es que es el afán de las redes, el afán de ver cómo descalificar. Toda la declaración que hice yo fue, después de la pandemia tenemos que salir distintos como colombianos, tenemos que salir mucho más conscientes del autocuidado, de la protección por cada uno de nosotros, tenemos que salir a trabajar. El periodista que me hizo la entrevista me preguntaba si no era una irresponsabilidad salir el 11 de mayo a trabajar y le dije, no, hay que salir a trabajar cuidándonos, porque no nos podemos quedar encerrados en la casa un año y medio más mientras que hay vacunas. Entonces dije, no podemos estar, aquí todos tenemos que cuidarnos, no podemos estar atenidos a que otro lo haga por nosotros. Nunca hablé de las ayudas, yo respaldo las ayudas. Este es un gobierno que ha invertido recursos muy valiosos y soy la primera en salir a respaldar esas ayudas económicas porque las necesitan los colombianos. Hay que ser más cuidadoso con las redes, hay que ser más cuidadoso en el lenguaje. Yo también he aprendido, es que uno a veces en el afán de querer reaccionar también comete pronto el error de utilizar palabras que pueden ser sacadas de contexto. ¿Usted se refiere a los videos? Pues bueno, solamente un video que fue realmente también parte del error de querer ser reportera. Yo no soy reportera, yo no soy camarógrafo, así que admiro esa profesión. Quise captar un momento de inmediatez, donde era un contraste muy grande. Era una senadora increpando al presidente de la República y al presidente juicioso sentado, haciendo la talera, escuchándola a ella con todo el respeto. Y bueno, lamentablemente no oí cuál había sido la expresión del presidente, pero aprendí que tampoco soy reportera, me voy a concentrar en lo mío. Lo mío es trabajar por Colombia de la mano del presidente Iván Duque como su vicepresidente en los temas que realmente tenemos en la vicepresidencia y son muy importantes. Para mí es muy difícil, sí, el cargo más importante que ha ocupado una mujer en la política y también la persona a quien le ha tocado el momento y la circunstancia más difícil del país para ejercer la vicepresidencia. Pero lo hago con entrega, con confianza, con muchísima esperanza en que Colombia es un país que va a progresar. Cuando yo vi este ejercicio de transparencia, que implica también que usted abre la puerta para que sigan haciendo preguntas, para que vengan más inquietudes ulteriores, yo dije, ¿cuál en el fondo es el camino a seguir de Marta Lucía Ramírez? ¿Está haciendo esto para cerrar con broche de oro la vicepresidencia de la República? ¿O está haciendo esto porque su carrera política sigue vigente y porque mantiene vivas sus aspiraciones un día de ser presidente de la República? Juan, nada de lo que he hecho yo como vicepresidenta lo he hecho pensando en una aspiración política, lo he hecho totalmente dedicada a hacer un servicio que el país realmente necesita y creo que el país necesita transparencia, el país necesita poder confiar en sus líderes, en sus dirigentes. Lo estoy haciendo solamente por eso, sin ninguna agenda escondida, sin ningún interés ulterior. Y estas controversias de tres meses no pueden desdibujar realmente la persona que soy. Esto que tengo aquí son documentos, impresiones de martaluciarresponde.com. Entren ustedes, lean ustedes y juzguen ustedes las respuestas de la vicepresidente de la República de Colombia. Doctora Marta Lucía, muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Juan, muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan especial para hablar no solo con las mujeres, sino con todos los colombianos. Creo que las mujeres en este país tenemos que seguir marcando una diferencia y qué bueno, si soy la primera mujer que está en la vicepresidencia, ser la primera política en Colombia que haga este ejercicio de transparencia. Ojalá que lo hagan todos. Muchas gracias, doctora Marta Lucía. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado aquí en RCN y en NTN24, en Mujeres de Ataque, con la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Feliz noche para todos.